Controla una mierda al tecoito ¡No! ¡No! ¡Están tocadísimos! ¡Me va a rematar! ¡Está recargando! ¡Ahí lo tiene! ¡Ah! ¡Porque tiene chaleco 3! ¡Le he dado como 4 balas! ¿Y otras cuantas? He tirado a un tío atrás pero su colega no ha muerto, creo ¿Qué me ha matado yo el colega? ¡No, no, no! Tengo un kill solamente, tengo que tener dos Ya no, yo tengo otro ¡No, no, no! ¡No entiendes! ¡Hay un tío vivo atrás! ¡Ah! ¡Vale! Tienes vendas aquí arriba Ya veo un kill por ahí No sé de quién me habla Vale, lo están reviviendo y ahí va otro colega Nos vamos a encontrar dos partes aquí ¿Dónde están? La primera casa ¿Cómo sabes que lo están reviviendo, coño? Porque escucha el cristal chau ¿Qué? Ahí está ¡Aquí me tío! Tío por fuera, eh! ¿Está, no? Está Queda más gente Ahí tiene mochila, tiene este juego Ahí he dejado yo Vale, en pequeño hay un pavo Corta Estoy vendándome todavía Es un edificio pequeño Ya te has metido para adentro No tengo nada Vale, vale, voy a mirar Acerca a mi Disparas eso en 3 2 1 Disparas Y se agarran ahora Está despistado Están en balcón Balcón el otro Sí, sí He cruzado, un momento No tengo tiro Estoy por dentro ya Balcón arriba Está subiendo ¿A dónde está subiendo? Dejado, creo No Va a estar en balcón Le acabo de ver Bueno ¿Lo has rematado? No, lo he rematado Esto es una culatiña Bendicidad Ilustrada Joder, 6 kits Tío El carajo ¿Y ampliación? Buena search Mucha munición 35 por aquí Yo voy un poquito corto De Boosters Yo tengo uno y uno Pero he escuchado Paso a mi derecha Estoy seguro No vayas, vale Voy a hacer una causa ¿Puedo subir desde aquí O no podía subir desde aquí? Sí, por la sombrilla Vale, pues aguanta Ahí No, no, no Es para despistar Que no se te oye Está cerrado Está cerrado Tiene pinta que haya nadie Yo estoy bien ya para irme Yo quiero Un sniper Pues que arma Aquí tienes un sniper Mira, aquí tienes uno QVU ¿Cuál es? Ah, esa la tengo Pues ya tienes un sniper Ya, ya ¿Quieres poca hdr? ¿Sabes que arma es un sniper, tío? La La Winchester, tío Mentira, tío Es un sniper, tío Mentira ¿Quieres un Winchester? No, quiero un Winchester Paso Vale, que hecho Acá me pulvará, eh Bueno, vámonos 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 Vamos a bootcamp Jesus Que están las palomitas, tío Me dicen que sea espectador, tío Para más o menos Te han dicho eso Porque Yo no soy duro con Jesus Joder Mala gente Tra, tra Mala gente Menos mal que no tengo Orgullo, tío Sí Me perdiste al casarte, ¿no? No, estoy casado todavía Bueno Estás casado, Jesus El mes que viene El mes que viene ¿Te casas, tío? Al final de mes de este ¿Lo vas a hacer ceremonia y esas mierdas, tío? No ¿Quién qué hace? De momento Si lo hago, te invito No quiero ir Y tienes que venir No, no, no Se ha topado, tío Nunca he entendido lo de las podas, tío De bien, tío Está, tío A comer gratis, tío Eso sí, tío Pero un catering como el de la feria No Bueno, igual sí Pero... Barra libre ¿De cocaína? De coquina Ceratulc, da Y yo también estaba bromeando No pasa nada, insulta Es que no me lo tome en serio, tío Que están de broma De broma, tío Todo vale, tío Te meto una mojita, tío No, que es de broma Ja, ja, ja Pero me estoy sangrando Ja, ja, que broma Es de broma, tío Pasos, pasos No No, no puede ser Eran tiros, ¿no? No sé, no escucho nada Qué justo te has reído a la vez, tío Pero de buscar Tiene que salir alguien No, no, yo no lo he escuchado en buscar Hostia, pero claro Vámonos a la colina, tronco A la roca A esa voy, a esa voy A la de enfrente Pero desde la montaña de la rocera, tío No, no, no Desde aquí Es de aquí ¿Crees que es sensato? Eso sí a ti Eso sí es la montaña de la rocera Así que voy para allá Espérate, espérate Aquí, aquí Aquí donde tenemos que estar Parece un combo de cast, tío Los kills fáciles son aquí ¿Kills fáciles aquí? Sí, aquí Aquí Hostia Los veo cruzando Los veo cruzando Los kills fáciles han ido, Jesús Follow me ¿Hacia dónde? Hacia donde he marcado A 200 metros, enfrente mío Están cruzando la carretera ahora mismo Intercepto Ya son kills de nivel medio Le tira el pato, ¿no? Uh Uh Ese Un tío delante mía 25 metros Uf ¿Queda otro? La roca esa que está ahí abajo Puedo poner roca abajo Me habla a la derecha Esa roca Muertos Del cartio Nunca Es un 24, por así A ti no te ha disparado, ¿no? No Voy a ir atrás aquí Eso está muy cerca, ¿eh? Silenciado, Jesús Aprovechale, avión Aprovechale, avión Aprovechale, avión Está en la garita, creo No, en la garita no está Atrás Atrás, Jesús Me han tirado, me han tirado Joder Joder ¿Dónde nos han metido? ¿Has quedado atrás, Jesús? ¿Has quedado atrás? Es que me ha dado el DMX Vale Vale Es que eran dos partidas, además Putada ¿Por qué sí? Es que la mata La otra parte, pero no los veo Están fuertes, a mí Tiene que hacer el 3 ese, ¿verdad? Eh, José 50 segundos Estás lejísimos Tengo muchos kits No, si tiene alcohol ¿Tiene car? No sé si quiero cambiarlo, tío No he visto a esta gente, ¿eh? No sé de que ellos están Joder, sí que estoy lejos, tío Tienes que cruzar la quarry Un escape de 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 ¿Qué va? Muchos kits y muchas cosas Están encima en la zona rápida Están muy rápidos, sí Están todos los que tienen A la derecha, tío Voy más rápido, ¿no? No Sí, sí, sí Lo estoy andando atrás No Soy un rayo, Jesús Flash McQueen Por cierto, ¿cómo se llama El rápido de X-Men, tío? Rápido, man ¿En serio? ¿Cómo se llama, tío? Nadie lo sabe Lo guapa que es la cena, tío No, joder El de X-Men Ah, ya sí Es Kirky, dice Que en Pachi Que en Pachi no puedo narrar Esto porque tengo A un niño dormido Es Kirky No, tío Es Kirky no es, tío Eso es lo que hacen las mujeres, tío Es Kirky ese Es Quirter El Pokémon El Pokémon No voy a encontrarme a nadie De camino, tío Es una línea recta De paz y amor La senda del amor No, no lo he visto No está ahí No, ni él te ha visto No me ha visto tampoco ¿Se ha parado? No, no se ha parado Porque él sigue recto Porque él no me ha visto Ah, ahora sí se ha parado No, no lo he visto Yo no lo he visto ¿Se ha parado? Estoy corriendo ¿Cuál rata? Mátale Él está comiendo ya No lo veo Ah, no, no Ahí está Corre, corre, entra Ah, no Está en la 4 ahora Hay gente de la izquierda ¿Y detrás? Tiene otra parte Sí, de la nueve Hola ¿Has visto algo? ¿Has visto algo eso? Mira, lo veo No he escuchado No, se ha parado justo Hay que ir arriba Ah La palmera está esa Tú, vale ¿Hola? No sé Sí, sí, está ahí No está ahí, ¿no? No lo sé En la casa está seguro Echale un carambolo A ver si lo cuela No me jodas Hacia el sur La parte lenta No me jodas Sigue Muerto, ¿no? Muerto, ¿no? Está dando res Me arrepiento de haber dado un primero mucho al otro, tío Bueno, no pasa nada El carranco antes lo hubiera hecho Poco a poco Está a punto de hacer un spoiler de Avengers Pero me he calmado Cálmate Cálmate, cálmate Me he dado cuenta, ¿eh? Lo iba a hacer sin querer Casi digo que ha muerto Gandalf ¿Lo has visto? Y lo hago así, tío Me han dado huevo El otro, el otro, el otro, ¿eh? ¿Dónde está? El árbol Justo en el mismo árbol Vamos a morir por el gas Vamos a morir por el gas Ese cuenta como kill, ¿eh? Van 16 Debería ir al mar ¿O no debería ir al mar? Buajo del mar Me voy al pueblo Me voy al pueblo Que tengo kills ahí viniendo Me dejan llegar al pueblo No sé por qué me ocurre una guata Una rata en ese edificio Una guata Una guata Me creen que está bajando, ¿verdad? Puede ser Igual están ahí Puede ser Ahí están Para atrás Me ha dado mucho ese Por la izquierda, por la izquierda ¿Qué va, me? Por la izquierda ¿Qué va, me? Frescor Voy to the water ¿Habrá alguien ya to the water? Yo creo que habrá alguien ya to the water, tío Smoke in the water No, realmente no debería ir to the water Porque tu de water no está in the center In the middle In the center es que dice cosas feas, ¿no? Sí No, no No, no Ha sido tu entorno Cierra, joder Campidouni 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 Oh, chica, el liquito más rico Quiero sacar el queso De cuatro ratas Yo soy la quinta Te voy a meter un mochón Lo estoy viendo Lo único ángulo que puede meter mochón Es ese Están on the water, tío Over the ocean Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué hace? Cuidado que tu izquierda Uf Frescor In the rocks No, in the house I don't know Vale, tiene que venir Yo estoy dentro Sí, in the house Pero quedan Quedan dos Vale, quedan dos Ahí están Déjalo, ya salgan Sí, sí, yo estoy bien Estoy bien De 24 Le bajamos Sí, bien Rico, chat ¿Quién dispara? ¿Dos partidos distintas? No, no, no Puede que sean dos partidos distintas Pero no Yo te he disparado por miedo Cuidado, ahí va A la roca Bueno, bueno, bueno ¿Eh? ¿Qué? ¿Has escuchado a la suya? A tu izquierda tienes una ventana abierta Hostia ¿Cómo? Soy Siete veces más rápido que tú Y mejor ¿Tienes granada? Y tengo una granada atómica Y vais a morir Uno Dos Tres ¡Bum! ¿Cómo que no? ¡Se ha sido perfecta! Ah, hasta el botecito Vas a morir Creo que dan dos, ¿eh? Se lo sé Se lo sé Se lo sé Ya le ha dado el res Se lo ve ahora Tiro Tiro un humo que salgan Ahí están Vale Vaya Bueno, igual estoy muerto ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy me voy! ¡Son granaderas! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Frescor! ¡Eres muy malo para mí! ¡Frescor! ¡21 kills! ¡Fuck yeah! Yo uno ¿Pas 22, Jesús? Los dos patitos ¿Te has hecho 22 kills o no te has hecho 22 kills, Jesús? Casi Uno ¡Me partí el frescor! No olvides dejar un like enorme si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo